La dosis diaria, en bendición, en oración y en victoria me levanto hoy, con reflexión, meditación, con la palabra del Señor. Con William Arana Cuando un lobo va perdiendo la pelea contra otro lobo y entiende que ya no tiene posibilidades de ganar, el lobo perdedor ofrece apaciblemente la yugular al oponente, como si le dijera, perdí, acabemos con esto de una vez. Sin embargo, en ese momento tiene lugar lo increíble. El lobo ganador inexplicablemente se paraliza. Una fuerza milenaria le impide matar al que desde la humildad reconoce la derrota. Algún mecanismo primario incrustado en el ADN o más allá de él, se dispara en el lobo ganador y le recuerda que la especie es más importante que el placer de eliminar al contrincante. Es una maravillosa relojería instintiva. Nadie llamaría cobarde al lobo que se entrega, ni conmiserativo al que se paraliza. Simplemente el milagro ocurre. Ni vencedor ni vencido. Ambos lobos se alejan y la rueda de la vida continúa. ¿Qué tiene que ver esto con la dosis? Pues leyéndolo me puse a pensar cómo el pecado es similar a esta pelea que tienen estos dos lobos. Uno trata de no caer, uno trata de ser fiel. Usted está tratando de asegurar su vida en Cristo Jesús, de pararse en la roca como le he enseñado muchas veces. Pero le cuesta, le cuesta ser firme. Es débil ante la tentación, ante el pecado, ante aquello que a Dios no le agrada. Y uno se va dejando ir como ese lobo y entiende que ya no tiene posibilidades de ganar y se deja llevar. Y por eso yo muchas veces escucho a personas diciéndome, William, es que no puedo contra eso. Es más grande, esa fuerza me atrae. Yo no puedo contra la droga. Yo no puedo contra el no robar, el no mentir, el no fallarle a mi hogar, a mi esposa, a mis hijos. O al contrario, a mi esposo, a mis hijos, o hacer lo que dice en la empresa. Bueno, no sé, tantas cosas que nos hacen llevar una vida que no permite ser una persona bien. Una persona que esté tranquila, que se pueda sentar a la mesa a comer con tranquilidad. Que ponga su cabeza sobre su almohada y pueda descansar tranquilamente porque nada le acusa, nada le señala. Es un poco difícil. Pero sabes una cosa, cuando yo me pongo a pensar en que el lobo se rinde y dice, está bien, perdí, acabemos con esto, sigamos rodando, cuesta abajo y que pase lo que pase. Cuando el lobo se detiene, el otro que lo puede acabar. ¿Por qué se detiene? Si se me permite, así como estoy haciendo el ejemplo o la comparación del pecado, frente a ese lobo que se rinde al pecado, también es el lobo que se rinde delante de Dios, que puede ser usted o yo, y decirle ya no quiero vivir más esta vida que estoy llevando. Yo realmente me arrepiento y quiero que tú, Dios, cambies mi vida. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, cuando nosotros realmente decimos, Señor, reconozco esto, 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 lo que tengas que reconocer delante de Dios, ¿sabes qué pasa? El lobo, que es el que te está devorando, se tiene que detener. El pecado, la miseria, lo que te está doblegando, tiene que paralizarse y quedar con la boca abierta. Tal vez ya te iba a devorar, pero no puede. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él volverá a tener compasión de nosotros, que Él va a aplastar nuestros pecados bajo sus pies y los va a arrojar a las profundidades del océano. Eso dice Miquea 7.19 en mi manual de instrucciones, tu manual de instrucciones, la Biblia. Porque Dios borra todos nuestros pecados, incluyendo nuestro pasado. Y esto lo digo con autoridad porque la palabra de Dios me lo ratifica. La palabra de Dios dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Eso está en Isaías 43.25. Pero hay que tener un arrepentimiento genuino, original, de corazón y no volver atrás. Y no quedarnos diciendo perdón, me equivoqué, volví a caer. No, nosotros tenemos que estar firmes, entendiendo que Él borró nuestros pecados, que Él nos perdonó, que Él nos da la oportunidad. Así que si Dios es quien borra nuestros pecados y nunca va a volver a pensar en ellos, ¿por qué nosotros seguimos pensando en ellos o sufriendo por los errores que ya cometimos en el pasado y de los cuales Dios ya te perdonó o ya nos perdonó? Así que es tiempo de aceptar el perdón, pero también es tiempo de decirle al pecado, basta, detente, ya no puedes hacer más conmigo. Y tenemos que tener una verdadera relación con Dios. El amor de Dios es tan inmenso que no te va a hacer preguntas, no te va a juzgar, no te va a sacar tus errores en cara, sino que te perdona y punto. Así que comienza a caminar a partir de hoy sintiéndote libre, sintiéndote perdonado, perdonada, porque si de algo debes estar totalmente seguro o segura es que Dios ya te perdonó, porque tú te arrepentiste de verdad. Y si no lo has hecho, este es el momento. Digámosle juntos a Dios, perdóname, ayúdame, quiero salir de todo esto. En el nombre de Jesús, te mando un abrazo y te bendigo. Y recuerda que Dios te ama mucho. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La verdadera roca se escribe con K.